Grupo Verona Bueno, vamos a ocuparnos del paquete tributario que el gobierno pretende llevar adelante para, en palabras del ministro Castilla, impedir que, o por lo menos aguantar la desaceleración económica que estamos viviendo. Vamos a conversar con José Verona, director tributario del Grupo Verona, porque entre las medidas que se piensan llevar adelante, están las referidas a la modificación al sistema tributario. ¿Cómo está, doctor Verona? Gracias por venir. Gracias, buenos días por la invitación. Vamos al primer punto, porque lo que se está diciendo aquí es que, de un momento a otro, las reglas de juego están cambiando. Es decir, teníamos a una SUNAT con una línea, digamos, de cobro, de tributos, en fin. ¿Y ahora qué cosa es lo que está ocurriendo? ¿Por qué se está flexibilizando tanto la cosa? Entonces, efectivamente, yo le he denominado la reforma de la flexibilización. En el año 2012 nos endurecieron el sistema. Entonces, fueron más agresivos en cuanto a fiscalización, fueron más agresivos en cuanto a norma antielusión, y ahora se está flexibilizando. Esto viene como respuesta a una desaceleración económica. Entonces, la SUNAT no puede ser tan agresiva. Tiene que comenzar a dar determinadas facilidades, determinadas licencias, para que esto vuelva a caminar. Una de ellas, por ejemplo, la más auspiciosa, es este cambio de chip que van a tener los auditores de SUNAT. Ya no es solo un afán o un interés recaudatorio. Hoy también se les va a evaluar y se les va a pagar un bono anual en base a la reducción de quejas y en base al aumento de la base tributaria, quiere decir, formalizar contribuyentes. Entonces, se nos viene una serie... Es decir, perdón, la acción o la línea de acción de SUNAT va a estar más enfocada en formalizar que en cobrar, es lo que me está diciendo. Entendemos que sí, porque la retribución anual, que es un bono que recibe SUNAT, va a incluir dos criterios nuevos. El primero, reducción de quejas. Si yo soy un auditor que llevo a fiscalizar a la empresa y tengo 10 quejas en el año, me quedé sin vacaciones a Walt Disney, porque no voy a recibir bono. Me van a pagar por reducir el número de quejas que tengan los contribuyentes sobre mi trabajo. A su vez, todo el aparato que tiene SUNAT para recaudar, ya no va a ser evaluado porque recaudó más. Si no, va a ser evaluado, entre otros criterios, por ampliar la base tributaria. Entendemos que ampliar la base tributaria es formalizar, incluir contribuyentes. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, señalan que en Perú tenemos 60% de informalidad. Quiere decir que de cada 10 soles que se mueven en Perú, solo 4 son formales. Entonces, necesitamos a una SUNAT que haga este trabajo formal para recaudar más, pero no por los que ya pagamos, sino por los que deben pagar. Otra medida que están muy cuestionadas es esta condonación de deudas que muchas empresas tienen y lo que se exige es transparencia. ¿Cuántas empresas están involucradas? ¿Quiénes realmente se están beneficiando? Y lo que discutíamos, la posibilidad de que se publique. ¿Quiénes son las empresas que van a ser favorecidas? Efectivamente, yo soy uno de los abanderados y voceros de que SUNAT debe hacer pública la lista de beneficiados. Así como en su momento hizo pública la lista de los 100 principales deudores que tiene SUNAT y sale el nombre y el monto totalizado. Para los tributaristas, reserva tributaria constituye tres cifras en una. Tributo, periodo y monto. Si yo digo, el doctor José Verona debe 10.000 soles a la SUNAT, esto no viola la reserva tributaria. Yo tengo que decir, el doctor Verona debe de IGB de julio 2013 10.000 soles. Eso sí es reserva tributaria. Yo no podría decir, porque no vamos a saber la base imponible. Es un concepto técnico. Pero para dejarlo claro a los televidentes, en la medida que no se diga tributo, periodo y monto, no hay reserva tributaria. Entonces la SUNAT debe salir transparentemente a decir, esta es la lista de los beneficiados. Y en un mayor paso, esta es la lista de beneficiados con estos montos. Entonces todos los peruanos vamos a tener claro. Ya, pero a ver, se decía en un primer momento que esto estaba orientado principalmente a aquellas empresas que le deben grandes cantidades a la SUNAT y cuyos casos están judicializados. Eso por un lado. Pero, ¿qué pasa con el ciudadano? Es decir, lo que la SUNAT ha estado haciendo en los últimos años es moliendo a palos al formal. El que paga rigurosamente sus impuestos y presenta sus declaraciones cada año, lo molían a palos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Es decir, las empresas versus el ciudadano. ¿Todos están o solo las empresas? No, no, no. Vamos a ver, este beneficio no diferencia empresas de personas naturales. Es para todos. Pero hay que aclarar, como tú lo has dicho, la SUNAT ha sido muy exigente. Y todas las deudas han sido cobradas vía embargos en cuentas, vía embargos de casas, vía embargos de carros, vía embargos de bienes. Todas aquellas deudas del año 2005 y anteriores que están a la fecha, son deudas que SUNAT no ha podido cobrar. O sea, son deudas que SUNAT ha hecho embargos en cuenta, ha hecho embargos de casas, ha hecho embargos de carros y no encontraron nada. Entonces, prácticamente son deudas incobrables y otro gran grueso son deudas que tienen estudios de abogados, que tienen tributaristas que han reclamado, han impugnado la deuda. Pero vamos al fondo del asunto, ¿por qué son incobrables? ¿Por una ineficacia del sistema? No, por ineficacia del sistema no, porque SUNAT hay que reconocer que SUNAT tiene un sistema demasiado eficiente, demasiado eficaz. Hay dos situaciones, porque no hay bienes de dónde cobrarles, número uno, y dos, porque son deudas que están judicializadas. ¿Demasiado eficaz o demasiado coercitivo? No hay... Ambos temas, ambos temas. Hay que ser claros, las administraciones tributarias en el mundo son coercitivas. Desde la Biblia, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Sí, pero José, no me vas a negar que cuando uno va al banco a pagar sus impuestos, tú le dices, bueno, estos son los datos, uno, dos y tres. ¿Y qué pasa si te equivocaste en un número? ¿Hay posibilidad de extorno? No, la SUNAT no te lo permite. Entonces, está retrasado, pues no está modernizado. Es un sistema, además, muy pendenciero, porque si uno pone una determinada cantidad, al final le dice, oiga, pero extórnemelo. No, te abren un proceso, he visto el caso también de una colega, que había pagado, y ahora le están volviendo a cobrar de nuevo. Ya pagó, porque si yo juego un número, entonces la burócrata no mueve un dedo. A ver, vamos por partes. Estás tratando un tema que no tiene que ver con la reforma, pero me interesa aclararlo. Y luego volvemos. ¿Y qué tiene que ver con la SUNAT? No estamos hablando de otra cosa. Con la reforma sí, con la SUNAT sí, no con la reforma. Y es el tema. Los bancos le prestan un servicio a SUNAT, y le cobran por este servicio, y los bancos no están con los sistemas adecuados para poder hacer el extorno. No es un problema, SUNAT. O sea, hay que ser claros. El tema de que no hay extorno. Ah, el problema es en los bancos, dices tú. El problema es en los bancos. Ahora, hay otro tema, una norma del paquete. Muy moderna es la SUNAT, seguramente. Para engarzar lo que tú me estás planteando. Bueno, una de las cosas que está planteando la SUNAT es ya no cobrar tasas por embargos. Lo cual ya viene haciendo, porque por embargos electrónicos no cobraba. Ahora SUNAT ya no va a cobrar. Cuando iba a tocar tu puerta y a sacarte los bienes, SUNAT cobraba una tasa. Ahora se plantea que ya no va a haber tasas por embargos. Pero, ¿qué pasa? Cuando la SUNAT hace un embargo a los bancos, te hace un embargo a cinco bancos, por una deuda, por decir, de dos mil soles. ¿Sabes cuánto te cobra cada banco por procesar ese embargo? Mínimo ciento cincuenta soles. Por cinco, setecientos cincuenta soles. Entonces, mi deuda de dos mil soles, por arte de magia, se convierte en dos mil setecientos cincuenta. Porque el banco le cobra al contribuyente, a la persona natural, al de a pie, ciento cincuenta soles por leer cada embargo. Pero está mal, pues. Entonces, que se cobre directamente la SUNAT. Entonces, aparentemente, eso es tedioso, porque SUNAT no podría tener oficinas en todos los lugares del Perú y con la capacidad para poder gestionar esto. Pero tampoco SUNAT es la maravilla, Luis, ¿no? No, 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 fíjese. Porque se puede entender un poco, si estoy muy al revés. No, 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 SUNAT no es la maravilla para nada. Este es un paquete que va a mejorar los servicios que va a brindar. ¿Cuánta base tributaria crees tú que se va a formalizar? A ver, tira un número. ¿Con este paquete? Sí. Ninguna, cero. O sea, este paquete no es... Oye, te estoy dando herramientas para que formalices, te estoy dando herramientas para que amplie la base tributaria. No, falso. Lo que están cambiando es el chip de los auditores y los trabajadores de SUNAT. Es una reforma para ellos. Se supone que el objetivo es justamente poder ampliar esta base y que más gente pueda formalizarse. Hay que ser sinceros. Como es funcionario de SUNAT, te podría decir que esto no se plantea con una norma. Esto hay estrategias de políticas de fiscalización que SUNAT tiene que implementar. Ya pasó de moda aquella época donde algunos expresidentes entraban con los militares a Gamarra, a Pauza Azul y Mercado Central y a todos se les hacía sacar RUC. Hoy tiene que hacerse más estrategia. Luego vino el equipo especial de lucha contra la evasión. Pero hoy tenemos que apostar por otras medidas. Este paquete, siendo claros, no va a formalizar. ¿Pero en qué parte nos vemos beneficiados los contribuyentes? Hay un grueso. Cortito, por favor. Cortito, porque nos van a volar de la ida. Uno de los beneficios principales es el cambio de chip que va a tener la gente de la SUNAT y el segundo de ellos es que van a ampliar el plazo para que se resuelvan estos reclamos y operaciones. Gracias, José. Bien, ahí está entonces. Vamos a ver qué pasa. La reforma todavía continúa o se va a echar a andar y veremos los resultados. Gracias, José.